Andrés Manuel López Obrador anunció convocatoria para médicos y además dijo que se garantizará contratación inmediata. Este miércoles el presidente de México dio a conocer que el próximo martes 24 de mayo se presentará la convocatoria para ocupar las plazas de médicos especialistas que son necesarias. Además, el mandatario adelantó que serán contratados de manera inmediata y con los mejores sueldos. No, que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos, con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos. Finalmente, como ya lo escucharon, el presidente de México agregó, si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos. Le agradecemos al pueblo cubano y al gobierno, a los médicos cubanos, por su solidaridad. Así que bueno, lo único que podemos nosotros decir, es que todos aquellos que sean o que conozcan a profesionistas de la salud, los inviten a sumarse a la convocatoria. Pues si no lo hacen y de fracasar esta convocatoria, el presidente de México tendrá un arma más para justificar la contratación de médicos cubanos. Creo que ha llegado el momento de demostrar que en México también hay especialistas que necesitan una plaza. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.